Corre como rovallo Faltamos Regrabamos esta parte Puede ser el 5-1 Estrenar al arquero que no ha tocado el balón Este es el gol Tengo que pensar que no me ha tocado el balón todavía Por el hueco de la barrera Tengo que pensar que no me ha tocado el balón todavía No me ha tocado el balón todavía